Hemos perdido a alguien ya que no les diera la tierra de vuestra, no más que hacer No sabes de allí, hemos encontrado la historia, escribir ante un papel Me siento que dentro se me pude con nosotros Cuando somos poder, vamos a toda la nación Venga, se le ha dado todo más Pero hoy no nos molestan Esta no se aprieta Venga, se le ha dado todo más Pero hoy no nos molestan El palo se aprieta